En México, una de cada cuatro personas está en situación de pobreza y sufre alguna carencia alimentaria. Aunque se produce mucha más comida de la que se necesita para alimentar al país, los alimentos no llegan a todos. Anualmente se tiran más de 250 mil toneladas de jitomate, cantidad con la que podríamos hacer 10 veces la torre latinoamericana. Se tiran más de 800 mil toneladas de pan, cifra con la que construiríamos siete estadios de fútbol y se desperdician más de mil millones de litros de leche, lo que es suficiente para llenar 400 albercas olímpicas. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con 3.4 millones de toneladas de alimentos, se podría proveer a las personas que padecen de hambre en México. Una de las soluciones ante esta situación ha sido el rescate de alimentos. Por tal motivo, surgen los bancos de alimentos, que son espacios que apoyan a la población en zonas vulnerables, con el abasto de productos básicos y de salud. Este se logra mediante la recolección y entrega de donativos en especie a las instituciones inscritas en el programa. En la República Mexicana existen 55 bancos de alimentos, los cuales mejoran la alimentación de 4.858 instituciones, 4.187 comunidades y más de un millón de personas. El proceso básico en un banco de alimento es... 1. Recoger los alimentos. Los donadores entregan los alimentos que tuvieron de excedente, haciéndolo de manera gratuita. Los alimentos no deben de estar vencidos. 2. Transportación y almacenamiento a los bancos de alimento. Estos alimentos se almacenan por breve tiempo, de forma que estos pueden ser distribuidos y consumidos dentro de los plazos. 3. Clasificación de alimentos. Los voluntarios colaboran en estos procesos, que deben estar controlados y revisados. 4. Distribución. Los alimentos donados y clasificados adecuadamente llegan a los centros de acogida con necesidades específicas.